El Puerto Rural Club de Fútbol afronta este próximo domingo a las 12 de la mañana su primer compromiso de la segunda fase de la división de honor donde los verdes y blancos tendrán que luchar por evitar el descenso. Su primer rival será uno de los directos, el Club Deportivo Ciudad Jardín de Córdoba. Será hasta la capital cordobesa donde se desplace el equipo de Simón Carro que ha vuelto a los entrenamientos pese a los problemas económicos que aún arrastra el club que sigue buscando recursos para afrontar esta fase de la competición y los impagos. Carro contará con todos sus hombres aunque algunos de ellos con molestias. El encuentro se celebrará con el arbitraje de Cámara Molina.